En el libro El Estado del Arte de las Ciencias Florenses en México, escriben 32 expertos, quienes a través de 400 páginas y 18 capítulos, conjuntan varias disciplinas que pueden ser relevantes para la investigación de la prueba pericial con el nuevo sistema penal acusatorio, señaló el ex consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero. La prueba pericial adquiere vital importancia, como lo dice en su libro, en el proceso de investigación, toda vez que por su grado de objetividad trunca o debe truncar el camino de la arbitrariedad. Recordemos que antes la prueba reina era la propia investigación que hacía la policía y era el interrogatorio. No me pregunten cómo lo sacaban porque eso todo mundo lo sabemos. En el libro coordinado por la doctora de la UNAM, Zoraida García Castillo, se abordaron varias disciplinas, entre estas criminología y criminalística, dactiloscopía, acústica, ingeniería, cómputo, química, toxicología, genética, entomología, medicina forense, psicopatología, arte de la odontología, antropología y bioética forense. Durante la presentación del libro la doctora Zoraida García mencionó lo siguiente. La prueba científica hoy día, se darán ustedes cuenta, está tomando un papel importantísimo en la solución de los conflictos jurídicos, cuando antes no lo era tanto. Esto yo me lo explico porque antes quizás tendríamos pruebas con las que estábamos más habituados, como son las confesiones, las documentales, las testimoniales y con eso podríamos saber qué es lo que pasó. Pero hoy día tenemos a la ciencia y a la técnica con grandes avances, verdiginosos avances, que nos pueden dar datos muy objetivos y casi indiscutibles respecto de lo que pudo haber sucedido. Entre los escritores destaca el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, investigadores y docentes. El Estado del Arte de las Ciencias Forenses en México fue presentado en el Estado Conacyt en la Fil Guadalajara. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa y Saura López Villalobos.